Te gusta el terror, inscríbete a la mejor plataforma de streaming, desde 59 pesos mensuales o 2.99 dólares por mes, entra a HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, umbra.stream y disfruta del mejor mundo del terror. R, Guanatos FM y Cinema Macabre te recomiendan. Iron Hotel, el noticiero. Sí, sí, sí. Bueno, pues haz cuenta. Haz de copas. Pues bueno, pues bienvenidos una semana más a su cita con el terror, Cinema Macabre. Y ahora sí, pues equipo completo, ¿no? Claro. Completos. Pues bienvenidos. Vamos a continuar con el tema de la semana pasada, que era Cinegor, pero ahora Douglas MacArthur. Vamos a continuar, ¿no? Sí, continuemos, porque se quedó mucho en el tintero. Uf, pues todo, ¿no? Mucha sangre se quedó ahí sin usar. Pues bueno, antes de comenzar, si quieren unirse a la conversación, aquí está el número de teléfono, 33 17 28 01 13. 33 17 28 01 13 es el número, por si quieren platicar con nosotros. Y, pues, antes de empezar, pues vamos a los, a los amigos parroquiales. Por supuesto que sí, porque tenemos que hablar de Umbra, la plataforma dedicada al terror y al horror. Y los paquetes que tenemos en este República Mexicana, que serían del mes y anual. Por tan solo 59 pesitos al mes, 7 días gratis. El streaming, canal en vivo 24 7, contenido exclusivo como Cinema Macabre. series y películas que no encontrarán en otra plataforma, porque Umbra, Umbra, es la plataforma dedicada al terror y al error. Nuevo logo. Nuevo logo, nueva, nueva imagen, más tétrica ahí. Con su presuda. Sí, con su ahí, su. Una parita interna, ¿no? Parece que trae una borita del tornario. Tiene su farito ahí, sí, su panelito, ¿no? Sí, muy bien. Su panelito. Sí, y eso, panelito. Y si quieren el año completo de Umbra, con 7 días gratis, para que conozcan todo el contenido que tienen. Si quiero 2 años. pagas hasta por adelantar más hasta tres si quieres aprovechando que con estos paquetes del dos mil veintidós se suben al upgrade que ya no tarda Umbra en generar y están en todas las tiendas digitales a vidas y por abrir a ver a ver a ver salud salud bueno por tan solo por tan solo seiscientos dieciséis pesos streaming canal en vivo veinticuatro siete contenido exclusivo como cinema macabre series y películas que no encontrarán en ningún otro sitio más que en Umbra en Umbra en Umbra en Umbra en Umbra en Umbra de la ay pues somos multiplataformas ¿verdad? sí también se me olvidó mencionarlo sí sí estamos en Umbra estamos en en el face de yo ya 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 mira acanix mira acanix nada más no rebeles este el usuario pero ya está ya estamos ya estamos muy bien muy bien y próximamente también en las cajitas inteligentes para que se haga su pantalla inteligente y también pantallas inteligentes muy bien y pues también estamos en la señal de en la señal FM en la app de Guanatos estamos en el facebook live en la página de cinema macabre pensé que ya eso no iba a volver a pasar ya habíamos superado yo también pensé que ya lo habíamos superado luego nuestra página hermana de los amos del universo también estamos ahí en iHeart iHeart que más spotify al día siguiente tuning tuning un chorro de helados ya para que nos vean y pues también en youtube ya nuestro propio canal entonces por favor por favor denle like compartan suscríbanse activen campanita etc muy bien entonces gracias a la normandad macabre pues que sigue que sigue pues ya los capítulos sí ah claro claro qué bueno qué bueno que me picaste la costilla gracias y recuerden que nuestros amigos de historias increíbles podcast suben contenido a cada rato todos los días a sus plataformas de tiktok instagram también en su canal de youtube como los pueden seguir como arroba historias increíbles podcast y próximamente vamos a hacer una colaboración muy chida una colaboración una colaboración entonces va a estar más más chido sí y luego más colaboraciones muy bien mira san pancito para el susto ahí está ahí está nivel dios sí ahí iluminándonos pero iluminado muy pancito qué va a decir muy bien también denle like a nuestros amigos Vic y Gab continuemos pues ahora sí ahora sí ya ahora ahora sí ya ahora sí los anuncios ¿verdad? sí vamos a darle vamos a darle ¿qué es? salud a no a no a no a no a no a no al programa programa tema 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 uno a no sí tema uno recomendaciones o anti recomendaciones ¿qué traen? yo traigo una recomendación de una serie que yo empecé a ver desde que inició y que fue muy atribulada por un montón de cosas muchos problemas que tuvo entre ellos sí la pandemia le pegó bien duro y luego la serie estaba en un canal la dejaron a medio y dijimos ya ya no la vamos a seguir ya sale muy caro ya no queremos continuar y pues bueno Netflix la riega mucho pero luego sí le atina y la resucitó y pues al fin al fin hace pocos días acaba de salir la última temporada y pues ya le van a dar final y la serie se llama Manifiesto o Manifest ah sí la del avión la del avión pensé que la habían tronado no ahí sigue ya ya salieron los últimos yo vi dos dos temporadas sí fue cuando pasó lo del la pandemia sí y ahí la dejaron y y ahora hay tercera y o la siguieron la segunda la siguieron eh salió una más que fue la tercera temporada ah y este pero la dejaron mocha pues dijeron aquí ya se acabó ahí está la imagen Manifest y no me digas Manifiesto todos estaban soñando en una iglesia no ha terminado mejor para que doy spoilers y bueno el caso es que este Netflix la rescata y dicen creo que era de ABC sí de ABC ABC la dejaron así como que ay ¿ahora qué? entonces pues hubo muchos fans que sí la seguían y dijeron bueno la agarra Netflix vamos a terminarla se suponían que iban a ser como otras tres temporadas pero lo que hicieron fue que hicieron una temporada larga y la partieron en dos partes o sea fueron diez y diez y ya acaban de salir los últimos diez y ya de un jalón de un jalón o sea ya como la ena roja le gusta sí cuando la sacan de un jalón es de ya ya como hilo de media entonces este sí tiene un poquito que salió y ya pues se pusieron a resolver todos los misterios porque ya se puso bien grande el asunto ya este bueno no he dicho de qué se trata es un avión que va de a que es este Jamaica no sí como las islas y va hacia hacia Nueva York y desaparece desaparece y de la nada cinco años después me suena otra no pues sí pero pues es diferente me suena otra no no sé de qué me hablas porque yo la otra yo ando medio perdido no es que la otra yo no la ah yo tampoco ah pues ahí está bueno qué bueno porque al final dicen que estuvo bien no y aquí ya van más o menos ya armando el final y digo pues obviamente le tenían que meter velocidad porque pues les quitaron una temporada entonces este pues ya y pues el avión desaparece cinco años y de repente pum ahí está ahí está en el radar está en el radar llega a Nueva York y pues empieza todo el problema no este las razones y pues ya se empieza a poner bien loco el asunto viajes en el tiempo este dimensiones vida después de la muerte no de todo le meten ahí este revelaciones bíblicas de todo entonces está buena la serie digo nomás tenganle paciencia porque luego qué está pasando y son capítulos de ahora de ahora sí yo vi dos sí ni siquiera pensé que ya no iba a haber tres ya la tres ya salió y ahorita ya todas están en la N roja o sea como que compraron los derechos y ahí está desde el primer capítulo hasta el último entonces ya no es de que ay ya no la van a acabar no está ya se acabó cumplió y pues ahí está manifesto manifiesto muy bien pensé que iba a ser algo como lo que le pasó a los cuatro mil cuatrocientos sí que ahí te dejan ni nada que vean no sigue esto así se quedó y esa iba muy buena los cuatro mil cuatrocientos muy bien y pues es es el nuevo problema de ahora tenemos un montón de historias que nunca sabemos del final esta por suerte pues sí la rescataron ya hubo final porque también Netflix ahí rescata y dejas a a media sí entonces ya ya hubo vivap bueno pero porque estaba bien malísima la de superhéroes también este cuál bueno ya ni me acuerdo no pues ahí está sí es que en este la de archivos archivo ochenta y uno esa sí y esa estaba buena la ventana esa está muy buena sí y también la ventana le dieron al vacío ¿por qué se va a acabar? ¿qué es? no lo sé ahí se queden y quedó en un cliffhanger bonito sí lástima no hagan eso Netflix sí por favor aunque sea medio acabenlo ahí aunque sea poquito un poquito no nos dejan ahí con la cosa ahí abierta ¿no? bueno pues eso es manifiesto y esta sí se acaba mínimo ya es ganancia ¿no? ya por lo menos hay final vemos el final serie completa muy bien le finalé ahí está muy bien a ver ¿quién quiere continuar? pues yo continúo entonces con una película que vi en Umbra por supuesto otro slasher que no es slasher no está perdón ya lo como el otro no está esta sí es esta sí cumple lo que muestra es una película del 2014 y esta película es de fantasía porque actualmente pues este es una fantasía que estos dos países colaboren si no es en otra cosa que no sea belicosa porque es una producción rusa y uca ucraniana ah no sí pues ahorita cuando se querían dirigida por Oleg Stepchenko basada en la obra de el Gogol de Nicolás Gogol de el Vigi y este es V ¿de qué va la película? pues este como toda buena película empieza como decía con el inicio con el inicio y como decía Sam Raimi con el final y bueno y esta es una saga es una saga entonces no termina tan tan así porque con bueno ya les diré cómo pero como las películas digamos que se hizo esta y tuvo tan buena recepción que pues bueno siguieron siguieron con la saga pero como buen como bien dice Sam Raimi en la película de Spider-Man la 1 pues todo inicia con una una bella mujer y en esta ocasión con Panoshka no estés albureando no 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 así se llama 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 Panoshka y sufre no le voy a decir exactamente no Panoshka no le di no 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 es que espérenme a Panoshka le sucede algo Panoshka fallece y tienen el papá contrata a un religioso para que por tres días le rece a Panoshka siete así es pero durante el velorio de Panoshka sucede varias situaciones con este que sería como un primordial del bosque no esta película si les gusta las películas de fantasía de Panoshka de Panoshka ocho bueno tú le andas moviendo no le muerdas no fue mi culpa ya pues Panoshka se va ocho se va asustando muy bien fantasía eh culto porque ¿a qué? el culto una especie de culto eh iniciado por Panoshka diez eh traiciones cosacos a ver otro personaje ¿cómo se llama? otro personaje se llama se llama Juan Petrus ah bueno está mejor Petrus Nastucia Nastucia ¿como el bar? no ese es Mascucia pero también salen bien brujos sí sí ah pues sí Jonathan Green es un cartógrafo europeo que pues embaraza a una noble y por ende se tiene que pues ahora sí partir huir huir y pues quiere medir el continente tiene un carruaje sin chofer sino el mismo controla el carruaje y tiene una gran quinta rueda donde está midiendo ¿es como animación? no 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 es es que sí el poster se ve como sí el poster se ve como animación hay muchos CGI hay muchos CGI entonces si tiene pues una duración así este ciento cuarenta y seis minutos va tomando su ritmo pero ya pasando la primera hora ya se va como bien dices hilo hilo de media el presupuesto fue el presupuesto fue de veintiséis mil dólares y recaudó veintinueve mil cuatrocientos dólares yo supongo que millones yo creo que sí aquí dice pero bueno y muy entretenida con giros de tuerca que uno al final se entera y dice ah ah sí y pues lamentablemente Panosca no resucita pero vean vean vi y donde pueden ver a vi en umbra en umbra así es en umbra en umbre en umbra yo estoy seguro que el nombre va a regresar a lo largo del programa este esperemos que sí porque siempre hay que salvar a la Panosca ahí está doce y de eso se trata la película aunque pues ya está muertita muy bien descubren el velo descubren el velo de Panosca tres ya 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 estuvo y por supuesto va a haber Haiku para la película de verdad sí de verdad de verdad sí va a haber Haiku para la película de Vi está bien Coming Soon pues ¿qué seguimos? pues mi recomendación al igual que Masaki va a ser una serie muy bien y justamente la inicié esta semana ok pensé que iba a ir este que iba a ser como de esas series de uno o dos de poquitos capítulos pero no resulta que son tres temporadas yo no sabía yo no sabía de esta serie inició en el dos mil catorce y yo la tenía muy pero muy muy fuera del radar ya sí yo también y justamente por estar el próximo año cumple diez ya justamente por estar buscando algo de de brujas pues me topo con la maravillosa sorpresa y escalofriante sorpresa de Salem así tal cual en el nombre lo dice todo Salem pues una serie que repito inicia en el dos mil catorce que pues está narrada en el siglo diecisiete ¿sí? sobre pues todos los casos que ya sabemos de las brujas de Salem pero ante ante una visión de el director y creadores Brandon Braga y Adam Simon se avientan una joya pero una joya de serie tenemos todos los elementos de horror inclusive gore rara vez digo en una serie en la que por ahí te vas a aventar a brujas y todo pues siempre estamos esperando que a él sea más light creo que aquí no les tembló la mano y el presupuesto para meterse en en una realmente en una ideología de las brujas muy del lado del oscuro ¿sí? desde las tomas las escenas creo que los primeros 10 minutos no son para gente que tenga el estómago blandito creo que inician los 15 primeros minutos con unas torturas realmente y así son los primeros 15 minutos ya sabemos por dónde va a ir esto obviamente hechicería una historia muy interesante donde la bruja principal en el cast está protagonizada por Janet Montgomery que es Mary Sibley es la bruja principal y bueno en este periodo del siglo XVII donde sabemos toda esta podredumbre de lugares donde abundan las enfermedades donde pues el tema de la cacería de brujas ante la biblia y todo lo que representaba el simple hecho de ir en contra de los lineamientos de la iglesia pues este grupo de mujeres quiere tomar como parte de esta venganza de la cacería de brujas y pues por ahí inicia esta serie de Salem apenas voy empezando realmente llevo 7 capítulos y va pero va muy muy bien son por lo menos vi que hay 3 temporadas entonces no sé si ahí termina pero ¿es temporada corta o larga así como de son son digo son 3 son 3 temporadas son 36 episodios o sea que pues de entreita ya tenemos de a 12 12 episodios por temporada ya es algo considerable exactamente ya estamos ahí muy muy buena muy muy recomendada a ver la voy a terminar por lo menos recomiendo que esto va muy bien llevo 7 capítulos y no ha bajado la intensidad de la serie así que esa es mi recomendación búsquenla en la internet en la internet búsquenla en la internet eh es de como de alguna plataforma o es está fue así como que agarraron de la tele pues 7 que bueno igual por la fecha todavía no está en la N roja eso es definitivo y yo la encontré por aquí en la internet y la pueden la pueden encontrar al que tenga la plataforma de veamos rápido como que andábamos conectados con el tema brujería el chichillo porque el medio de difusión WGN entonces es canal abierto WGN de Chicago no si Chicago es WGN Estados Unidos al que tenga por ahí el canal o el sitio oficial web de WGN pues pueden ver esta serie maravillosa serie que en Rotten Tomatoes vuelvo a decir no lo tomen como una referencia pero Rotten Tomatoes le pone creo que 87 la serie está buena está bien digo está buena entonces pues esa es la recomendación Salem y para todos aquellos amantes de la brujería pues esta es la serie que tienen que ver hay pocas series de brujas buenas o por lo menos hay pocas series de brujas que se tomen muy en serio la parte oscura de la brujería ¿cuál otro recuerdan? en la N roja aquelarre en donde sea aquelarre de España del País Vasco de hecho está buena está buena porque cuando quieren hablar entre ellos hablan de Euskerra de Euskerra y así los padrecitos dicen está poseída y el final el final de aquelarre me gustó mucho ¿es serie también? es película es película no pero series series ¿cuántas series de brujas buenas hay? no casi todas las hacen como en tono más de comedia exacto de adolescentes de humor de adolescentes entonces aprovechar yo creo que aprovechar el verdadero el personaje oscuro de una bruja no se había aprovechado tan bien como en Salem y pues creo que sí vale mucho la pena y estará basado en algo real en los juicios así empieza tal cual empiezo en el juicio de unos de una pareja ¿no? de un chavito y una mujer que profanaron ¿con su planta? profanaron este y ella es una bruja precisamente y en ese momento maldice el hecho de haberla torturado a ella y a su pareja y de ahí arranca toda esta carnicería porque realmente es una serie es una carnicería esta serie hay un momento que están como que ella posee a un tipo que es como el rico pero que es rico pero por otro lado el agüita pero que por otro lado es así como que el jefe el jefe del pueblo y todo pues se las da de muy mocho el cacique el cacique pero bueno el alcalde el alcalde los tipos politiquillos y que todo se basa en la biblia y todo pero el tipo era de lo peor como siempre como siempre y dice la bruja pues vámonos primero por él antes que todos los demás y dentro de unos de los efectos que ella lo empieza como le empieza a hacer como una tortura china realmente así como de que no te voy a matar tan rápido no te voy a dar el gusto lo voy a disfrutar lo voy a disfrutar y entre uno de sus hechizos ella lo hace tragar un sapo vivo y que el sapo esté vivo dentro de él comiendo el sapo de él cuando ella quería le sacaba el sapo entonces él entraba como en una reacción así de otra vez ya por favor déjame no va para y él busca siempre la mayor oportunidad de veces para pues desvivirse como se dice oye para no entrar en cancelación exacto entonces y no lo logra porque ella precisamente parte de este él tampoco pueda desvivir entonces lo mantiene en tortura constante el sadismo a su máxima expresión sí sí por ahí le clava unas como de las de tejer que entonces eran de como de metal la clava en las puras rótulas así le empieza a mover son cosas que de verdad entonces no es como en los juicios que se suponía que eran brujas dicen que murieron inocentes en toda esa cacería aquí sí demuestra que es bruja 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 ah no 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 aquí es caldufa bruja es caldufa aquí sí ok es que como funcionaba antes la lógica era que literalmente como lo decían los dimson no este que si le hacían algo muy malo no y sobrevivía era porque era bruja y si se moría era porque si era una persona fiel claro pero pues gracias a ese sacrificio ya iba a llegar al cielo porque era inocente o sea de todos modos en la película de vi también hay una de las muchachas es acusada de brujería y le ponen la ponen en una balsa con piedras y si si flota es bruja obvio pues sí obvio pues de todos modos sí de todos modos y si no era pues ya ya se fue el cielo ya le ayudamos a llegar hasta allá arriba y si en astucia era la que la juiciaron amiga de panorca ya ya te vamos a poner el pip el cuen por ahí les puse quién es quién es esa actriz muy bien si tienen la curiosidad excelente muy bien pues creo que ahorita este Melisa se va a conectar sí igual este no sé bueno pues hay que continuar y ahorita regresamos muy bien a su recomendación sí podemos hacer podemos continuar con la sub sub subsección la subsección sí del capítulo 2 este cuál cuál pues cuál es la subsección a ver dime cuál no invoques a los muy bien entonces como como usted lo pidió viene el haiku la hermandad macabre mira no vamos a hacer vamos a hacer una encuesta de que quién en algún punto realmente los estoy oyendo y pasa la la planta la bola de el desierto sí sí ahí ahí viene esa es la señal de que ahí viene la palabra ladra y por supuesto un haiku para la película de Vi que dice así en bosque oscuro Vi despierta su furor miedo en cada paso bravo la palabra ladro fue lo mejor que ya se acabó la palabra ladro ay muy bien qué bueno que evitaste la palabra que habías sí por favor ya es que si no no hubiera sido haiku porque sí no cumples las reglas de haiku qué bueno así ya me da harto gusto está perfecto así dejemos muy bien pues bueno vamos a continuar la recomendación del libro ya aquí el librito y ya le voy a quitar esto pero bueno y continúa sigue libros libro recomendación capítulo 2 la palabra ladra abre hay bolsa chicharronada sí miren escúchenla yo traigo una y es legible aparte yo traigo uno yo les voy a si quieres dale ya está ya está ya que estamos hablando de gore ah y pues voy a sacar wow este uno de los más gores de los noventas jason momoa lobo lobo esta fue como que la primer miniserie del personaje y sí le pegó sí le pegó porque pues le encantaba no este meter gente desvivida le encantaba este desvivir gente que me choca usarlo así pero bueno algún día regresaremos a la normalidad lingüística pero por lo pronto hay que decirlo así y bueno esta miniserie de cuatro números se llamaba el último sarniano obviamente haciéndole burla a supermano que es el último kriptoniano igual lobo es una parodia total a superman porque es todo lo opuesto todos los valores opuestos también él es el último de su especie que viene de un planeta que se llamaba xarn o xarnia y bueno porque él es el último porque él se encargó de matar a toros punto es el último de su raza como vegeta sí haz de cuenta pero pues bueno es un grosero es un ¿cómo se dice? caza recompensas y aquí básicamente los cuatro números pues es matanza sin sentido tras otra eran los noventas así nos gustaban los cómics ¿no? por eso lo traje el día de hoy porque pues sí está bien gor hay extremas escenas de extrema violencia y pues bueno obviamente no es para niños ¿y de qué trata? pues básicamente le piden a lobo que traiga a su maestra a la que era su maestra de primaria que la lleve de un lugar a otro este pues es como que una persona de interés en ese momento y tenía que llevarla ahí está la maestra ¿no? y lo que tenía que hacer era llevarla a este planeta sana y salva y pues le pasan un montón de cosas ¿no? es secuestrado por sus enemigos de siempre que también después ya no porque los desvive a todos la maestra muy punk la maestra muy punk y bueno a la pobre maestra le pasa de todo ¿no? este le cortan las piernas lobo se las corta para que quepa en un lugar le dice oye pero pues está fácil ¿no? ahí no cabes cortale las piernas cortale las piernas ¿no? y bueno la idea es que este le dice oye pero pues me tienes que llevar no dije que te iba a llevar completa ¿no? claro estás viva te voy a llevar y ya no aclaré no aclaré ¿de quién es el personaje? el personaje está creado por Kate Giffen y bueno aquí es otro equipo creativo para los que les guste el metal pues yo creo que es uno de los dibujantes más metaleros es Simone Beasley no se puede más metalero sí Simone Beasley es el que hace el arte y escribe Alan Grant que estuvo mucho tiempo dibujando escribiendo en Batman pero pues bueno si ustedes se ofenden por todo pues la verdad ni lo abran porque son puras peladeces puras groserías como dicen las mamases y pues en uno de los números hacen un concurso de ¿cómo se llama? me recoramos los americanos Spedding Bee de letreo pero pues bueno aquí si perdías te destruían te vaporizaban ok bueno y pues los finalistas eran Lobo y la maestra entonces imagínense quién iba a ganar por ser maestra pero bueno la suerte era que a Lobo le ponían puras palabras que tenían que ver con muerte destrucción evisceración etcétera etcétera México hace algunos años todavía por la ya extinta editorial Televisa yo creo que todavía lo pueden encontrar en muchos lugares son cuatro numeritos estas son grapas Lobo fue la primera miniserie de el personaje que fue todo un ícono en los noventas ya después pues cayó su estrella pero pues aquí en los noventas fue como que los personajes más importantes pues hay rumores que se va a revivir bueno más bien van a traer al nuevo universo de DC gracias a a con Jason Momoa que se parece más que Aquaman este sí se parece entonces pues a ver dicen que el personaje en Rápidos y Furiosos de de esta nueva estreno es muy muy lobesco en su otra portada me gusta más esa el arte está increíble como siempre Beasley siempre este portadas pintadas por interiores no pero por fuera siempre le gustaba pintar y pues no hay nada que grite más noventas que en inglés Lobo si en inglés así es Lobo y ahí sigue pero pues bueno su época de gloria se puede decir que ya pasó o viene la mejor época que es en live action como están las cosas no lo auguro tanto pero bueno la última portada ahí está es la misma los tres portadas o sea son tres diferentes o tienes no son es el mismo la miniserie fueron las cuatro partes no aquí todavía no hacían ese truco de poner portadas 20 mil portadas todavía no con tal de vender no pues vendían por el contenido pero bueno ese es Lobo es la primera miniserie del personaje de los noventas 1990 creo que es 90-91 buena buena recomendación qué más a ver ya llegó Melisa no verdad ya está tocando la puerta está tocando la puerta del infierno de cinema macabre Melisa te manifiestas estás por aquí Melisa bueno en lo que se conecta Melisa yo no traigo bolsas chicharronera pero eh bolsito chicharronera ok cruje cruje poquito está pesadito ay completo ay canix Tomie que la película está en en umbra por cierto una en una de de series una de las de las películas pues Tomie Yuji Ito ay 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 por dónde empezar con Tomie más aquí verdad no ni cómo ni cómo bueno para aquellos que están o no están familiarizados con esta serie de Yuji dale dale nada más qué bonito ahí te va qué bonito es lo bonito Tomie bueno Tomie es un personaje es justamente esta fan fatal no pues vamos a llamarlo así fan fatal slash sucubo lolita demonio lolita este parte del problema es parte del problema desde ahí radica la el asunto y esta pequeña mujer fan fatal de cabello largo exótica sexosa seductora eso es Tomie Tomie Kawakami es el personaje pues sin entrar así como demasiados detalles para que lo lean hay dibujitos Sergio todos son dibujitos todo es dibujito pero pero tiene letras pero bueno qué qué pasa con Tomie pues bueno en su belleza radica el horror precisamente ahí es con esto cómo poder describir realmente a Tomie pues en su belleza radica el horror y este sucubo de mujeres bueno no sé si haya sucubos hombres creo que no solamente hay sucubos mujeres sería incubos masculino seduce a todo hombre toda víctima que cae incluso sin querer sin pero ni nada ni nada lo más caían y ella sabía de que de que estaba hecha y creo que en ese en ese en esa parte precisamente radica el verdadero horror de esta de esta serie y pues es pues es como verlo en un lolita de horror japonés no donde pues la historia pues es muy gráfica el horror es realmente bastante poco comprometido no hay no se tocan la mano los dibujantes de de poner este horror de Tomie y y en eso va no este este sucubo inmortal arrasa con todo aquel que se cruza en su mirada y pues el momento de seducirlos pues estaba precisamente llevarlos a desvivirse sí esa es parte de su de sus ganas de vivir y de su encanto hay que desvivir a todo aquel que caiga en mis redes seductoras y pues hay una múltiple cantidad de desviviciones no sé ni cómo decirlo así que pues esa es una gran recomendación y Gorr también totalmente Gorr para los que son fans de Junjito ya más o menos ya van a saber por dónde va a ir la cosa exactamente Junjito es muy grande todo ese universo de Junjito Tomie es una parte de él este libro es el el completo esta es la colección completa son es un hardcover de 750 páginas está publicado por Viz Viz Media es de Viz salió salió en el 2016 por ahí y para mí había otra portada este y había otro que estaban por separado ahí está ahí está la belleza de Tomie como peligrosa ¿no? como que tiene esa sonrisa media mala siempre entre que te sonríe pero a la vez ya sabes lo que va a pasar sí sí que es que todos todos los hombres la desean y todas las mujeres la envidia ese es el problema el cliché de todo pero pues por ahí radica precisamente esta historia de horror así que muy pero muy recomendable Tomie de el universo de Junji y todo y creo que también vale la pena mencionar que sin ser spoiler Tomie siempre va a terminar de una horrenda o otra horrenda manera muerta ese es como que el chiste del personaje todo el mundo por querer no amarla por querer poseerla siempre terminan matándola de maneras horribles y son como que eso pasa en cada episodio en cada episodio porque hay tantos porque se supone que regresa ese es el chiste del personaje que tiene que ver uno que otro muchos dicen que no es la misma continuidad pero a medida que se va prolongando la historia te das cuenta que Tomie más que una persona es como que una serie de personas es como un virus que cada vez que la vas matando va haciéndose más grande exactamente y por más que piense se dan cuenta que no se van a poder deshacer de Tomie ese es tal cual entonces está interesante porque si se puede leer como una antología de historias pero a final de cuentas si lleva como que una continuidad en la historia completa como esta esta persona que parece nada más que es ella y luego muere va cambiando no digo también el mismo este autor va cambiando va desarrollándose y la vez o sea la Tomie del inicio no es la misma del final o sea aunque sea la misma persona si vas viendo como se va haciendo ella evoluciona en su maldad si está es genial es una genialidad esta esta historia de Tomie y ahora sí que al fan de pues porque también es como medio de suspenso me encanta por ejemplo de Junji creo que es de pues de mis historias favoritas y pues el que tenga la oportunidad búsquela en la de la A la N está busquen esta compilación el hardcover de Tomie de Junjito de BIS todavía sacó BIS esta BIS media y creo que esta también la licencia ahorita la tiene creo que es Panini Panini no sé si en México pero sí editó una versión en español salió Paperback salió en Edicione Edicione BD yo creo que para Europa sí debe haber una versión en castellano pues de España entonces si no le hayan tanto al japonés o al inglés pues ahí está la versión en Panini creo que sí ha sacado volúmenes así como sacó este de Uzumaki también ahí de Tomie entonces pues para que no digan es que está en inglés no también está en español cómo no lo pueden leer entonces sí Tomie chulada si les gustan las historias así como que que siempre terminan mal que no hay gente buena porque es demasiado sexosa no que mira el señor que ya no va a caer todos caen aquí nadie se salva no todos todos hola hola ya me escuchan hola 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 por fin estaba hablándoles desde el más allá y no llegaban los mensajes estaba muy lejos muy bien cerrando tema de Tomie pueden ver una película basada en personaje en umbra y justo estoy leyendo esta semana Venus in the Blind Spot ok de también de la saga de Junji ya ya lo comentaremos en otro ok bienvenida Melissa pues llegué justo a tiempo para recomendación de la película sé que ya están en el libro pero como me conecto un poquito tarde si nos puede ayudar Isra a ponerla déjenme vamos ponerle ay pues ayer decíamos bueno el programa pasado hablábamos de que no nos había tocado últimamente un churro pues les voy a ahorrar hora y media de su tiempo con esta película que pueden encontrar en la H bueno ahí ya viene el nombre en la portada que puede ser más terrorífico que el reloj biológico para una mujer o sea una mujer independiente que no quiere familia igual y tampoco quiere casarse y de repente que pues ya te empieza a quemar la sociedad de que a qué hora es el bebé y a qué hora te nos casas entonces sí 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 ella decide pues ponerse en tratamiento porque nomás no tiene este sentido maternal entonces va a este tipo como de retiro a probar un tratamiento en el que le dicen que le van a activar su reloj biológico para poder encargar familia y de ahí va la trama ¿no? pues que puede ser más terrorífico que tener un bebé disculpen las mamás pero estoy de acuerdo si no entonces ahí vemos la la inyección con el tratamiento entre entre el juguetito este para bebés pues la historia no es tan mala pero sí los efectos y si llega un momento en el que ya te te va dando sueñito porque no hay como mucha actividad ni suspenso ni nada los jump scares muy flojos pero pues la idea yo creo que pues no está tan alejada de la realidad que estamos viviendo ¿no? ya casi nadie quiere tener familia en estos tiempos pero en sí que es el el horror del campamento o sea sucede algo turbio ahí sí como vimos ahí es una inyección entre el juguete este carrusel para para bebés le ponen una inyección para tratar como de activar este sentido materno y te lleva a tener como este tipo de alucinaciones medio macabras y pues ahí está ahí está la cosa así que si le quieren dar una oportunidad ajá sí ¿quién es la la protagonista de la historia? no es una actriz conocida pero déjame te busco el nombre que se me figura esta ¿cómo se llama Carla Sosa? no no es ella ¿cana? no déjame te busco el nombre de la actriz un poquillo Sousa perdón Sousa Sousa que si ha estado haciendo series de aquel lado entonces por eso sí Alexis Jacknow se llama muy bien entonces no la recomiendas no no la recomiendo ¿que es una una temporada o? es una película no no es serie es película que durará como una hora treinta más o menos pero sí los primeros que será cuarenta minutos es lo que más o menos te cuenta la historia pero sí afloja demasiado o sea la idea no era tan mala porque como digo es algo que en la actualidad estábamos viviendo muchas mujeres que no queremos tener hijos pero sí yo creo que les falló un poquito como este sentido de misterio que le quisieron agregar con la inyección y las alucinaciones como que ahí yo creo que aflojó mucho la película ok pues bueno no recomendación no recomendación sí qué bueno que no la vi muy bien y de lectura Melisa de lectura no se las debo ahora no joven ahora no joven claro otro día ya no hay si me compra todo luego que vendo sí claro pero es que luego que vendo ¿qué voy a vender? ¿le voy a vender? no le puedo vender todo oigan no no traigo libros pero se me olvidó decir hace unas semanas que estuvimos hablando de Drácula encontré el audiolibro en Tutu entonces por si no tienen tiempo de leer lo pueden poner de fondo más o menos pásame el link sí 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 mira ya te está creciendo la nariz ni los escucha tampoco ¿verdad? no no los uso para dormir pues algo que se quede ya es ganante sí este es el fin muy bien ok pues ahora sí a darle ¿no? muy bien a seguirle porque ahora no faltan los videojuegos perdón y traigo harta información harta información venga terror y videojuegos ya casi es lo mismo pues ya ya va por el mismo camino de entrada hoy traigo que me perdonen los pamboleros pero estamos en nuestro capítulo 3 que es precisamente la recomendación de videojuegos juegos de mesa y pues ya les había dicho también ahí ajalas 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 de TWD así para que sí más más ligerito ¿no? sí ahí está ahí está search TWD The Walking Dead The Walking Dead Monopoly como bueno esta como son las figuritas me da curiosidad por eso precisamente es lo que no y la cosa mal tenemos un bat ah de negra Lucila Lucila ahí está el bat Lucila Mariscal tenemos el camión precisamente ah este era el de Glenn ¿cómo se llamaba? sí ¿no? el del señor está el sombrero de ah de este de Rick de Rick ¿se alcanza a ver? y este es mi favorita a ver ¿qué es? ¿qué es? a ver si en la cámara está difícil que se aprecie mira a ver si lo pegas allá es una cubeta con una mano ahí una mano zombie sí es como una mano zombie y tenemos la katana así para que se note ahí está la katana de Michonne la katana no se aprecia mucho pero bueno las figuras pues hacen referencia a los personajes de The Walking Dead para todos aquellos fanáticos ahí está pues ahí están la katana ¿y este que es como una tumba? ese es una ah caray no ese es de otro juego es un teléfono no sé porque un teléfono pero este si no se acaba de referencia pero bueno pero pues algo algo que no sabemos algo perdido en las 20 temporadas ¿cuál fue la última temporada que vieron? yo si me quedé como en la 2 yo seguí como la 3 luego vi que todo era igual y me fui hasta la 1 y ya y eso hice si yo tuve momentos de que iba y regresaba a ver ¿qué está pasando? la verdad es que veías el primer capítulo y el último y ya con eso tenías ahí están no hay mucho no hay mucho que explicar ah mira pero me gusta mucho mucho el arte que hicieron Monopoly para esta edición como todos saben Monopoly hace muchos años decidió para no hacer monótono este maravilloso juego que a mí a mí es uno de mis juegos favoritos nunca me cansaré de dejar en bancarrota a mis amigos pues sacan precisamente esta edición de The Walking Dead ya tiene ya tiene rato de esta edición por ahí la la conseguí hace mucho tiempo y ahorita está medio complicado encontrarla el arte del del tablero de las cartas todo pues es muy interesante cambiaron un poquito las reglas pues obviamente como en todos los Monopoly que que ponen en referencia de cada uno de de los personajes pues esto es lo interesante de este juego como que castigos ponen o de comprar que haces o es que aquí por ejemplo vas obteniendo como partes de la ciudad ¿no? el santuario vas obteniendo la escuela el camión el ID ¿no? y pues al final oh pero tiene unas reglas de que te quedas sin batería para algunas cosas y pues te vas detenido no puedes tirar los dados etcétera etcétera ¿como más de survival entonces? exactamente exactamente entonces tienes tus mochilas de scavenger que te puedes librar de un ataque de horda de zombies y cosas así entonces al final ¿y si no si te pueden matar? sí entonces eso es lo que está chido esto puede terminar antes el monópolis y el más rico que es como en provisiones o también es de lugares al final tiene toda la todos los este pues las armas tienes todos los lugares los santuarios estás realmente vivo exactamente y bueno pues dentro de las mismas reglas del monópolis tampoco se salen tanto tanto pero bueno quise traerles esta colección de The Walking Dead lo van a estrenar con historias increíbles ¿verdad? ¿mande? sí lo van a estrenar este estaría bueno aparte los los billetes los sacaron así como si fueran como old school a ver a ver ay sí de los de Andres la neta están están chidos como los de antes como los de antes exactamente así que muy bien ahí está pues ahí está Monopolio The Walking Dead Monopolio The Walking Dead ¿y qué son? ¿casitas las que te dan? sí eso sí no le cambian eso sí no le cambian eso sí no le cambian yo creo que Monopoly independiente de que saque una edición que sea parte pues tampoco se pueden salir de las reglas ciertas reglas de ciertas reglas exactamente tiene que seguir siendo Monopoly y pues bueno si tienen la oportunidad por eBay o algún lugar de esos porque ya ya no se vende ya tiene un rato pues por ahí a todos los fanáticos de The Walking Dead cuando era bueno The Walking Dead pues ahí está esta edición cuando todavía cuando todavía y expectativa traigo una segunda recomendación que ese va a estar un poquito más complicado para todos pero bueno para el que lo tenga ahí ya valió la pena estamos hablando de un juegazo que me sacó más que diez pancitos para el susto virote de la central se llama The Dark Pictures pero esto es para realidad virtual no pues con razón es para para la nueva para la nueva generación que me llegó ahora esta semana que no había tenido oportunidad y ahora que llegó pues a descargar todos los juegos a jugar a jugarlo con todo acabé mareado ese día sudando así de los ojos a ver si ahorita nos ayudas a compartir una imagen se llama The Dark Pictures y por ahí también descargué bueno mientras ponemos la imagen este justamente descargué también la de viene el demo de los Resident Evil para realidad virtual y ah es otra es otra experiencia definitivamente si pues si definitivamente es otra experiencia por ahí subimos una escenita nada más y bueno esto ahorita que lo veamos en pantalla ahora imagínatelo en el segundo menos esperado del juego en una experiencia totalmente inmersiva no quiero decir que estoy sorprendido la verdad yo pensé que solo iba a ser un juguete más de los que iban a quedar ahí arrumbados este y no no lo es ahora la segunda generación de VR se llama VR2 virtual reality 2 de playstation 5 que es única y exclusivamente compatible con playstation 5 todos los juegos anteriores si ustedes los tenían ya no son compatibles ¿por qué? pues porque definitivamente el upgrade que hicieron a la realidad virtual ahora es impresionante ok pero te quedas sumergido ay 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 si es otra experiencia lo venden con pañal supongo lo venden con todo y pañal es correcto si si yo creo que parte de la de esta pues como decirlo como de la nueva experiencia de realidad virtual que Sony apostó porque pues el primero más o menos tuvo éxito pero no fue así como que tanta gente decían que era caro a ver ojo es más caro que la consola en sí solamente comprar los lentes y los nuevos gadgets resultan un 30% más caro que solamente la consola y la consola de entrada tampoco es barata que digamos pues entonces no está tampoco el acceso de todo mundo pero ahorita ahorita pero de todas maneras fíjate que en la primera en la primera edición de VR precisamente yo pensé que iba a morir muy rápido y no conforme fue avanzando llegaron cientos de juegos no todos valen la pena pero ahora llegaron como que con todo dijeron vamos a meter puro juego bueno desde el principio no hay tantos habrá unos 50 juegos accesibles de los cuales quiero decir por lo menos 20 valen la pena y eso ya es mucho hablar de realidad virtual y decir tengo 20 juegos y le están apostando al horror claro hay por lo menos unos de esos 50 hay 10 juegos que son de horror y horror bien horror todos de Resident Evil precisamente este está uno que es como un shooter que vas en un carrito como si alguna vez fueron a Reino Aventura cuando era Reino Aventura te subías a la mansión de la Llorona te ibas en un carrito y te iban brincando una bola de esqueletos de monstruos pues vas así con dos pistolas o dos armas y vas como en este en una feria y pues te van saliendo una serie de a destripar exactamente porque luego o sea la tecnología era muy chida pero los temas como que no vamos a cocinar vamos a caminar por este pasillo como que lo mismo de siempre exactamente pero que si está bien que ya más que el medio el contenido lo hagan ya y bueno la vieja confiable el horror el horror no falla este aquí la limitante pues es que es única y exclusivamente para playstation 5 ni aunque tuvieran el 4 pueden comprar el VR 2 es por la capacidad gráfica ya del del VR 2 requiere la procesador ¿no? del playstation 5 entonces pues parte de así que si tienen la oportunidad ya tienen un playstation 5 ahorrenle o búsquense alguna promoción en esas tiendas que te dan a 600 mil meses sin interés y todo aunque acaben pagando el doble o triple o al triple a veces exactamente ¿cómo cuidas el espacio donde vas a jugarlo? porque sé que hasta hay accidentes de que hay tienes que abrir un espacio tiene algo increíble o algo así tiene algo increíble este juego cuando tú lo conectas por primera vez algo que no se podía es ahora ya ves tiene una cámara que regresa la imagen y lo ves como en blanco y negro pero en muy buena definición pero presionas un botón y te ponen una realidad donde empieza a medir y hacer como como en polígono todo tu cuarto escanea como en tron así y entonces te dice voltea al techo voltea a la mesa al sillón tus manos hace como un levantamiento del lugar exactamente es como un levantamiento topográfico 3D de tu sala entonces te hay jalas como una cuerdita virtual donde le dices este es mi área de juego entonces ya con eso sabe que de ahí algo bien interesante si tú te estás haciendo para atrás y no ves te vibra el casco y la de estas como diciendo aguas vas a chocar con algo eso es la verdad si tu cuarto está muy chiquito aquí no se puede jugar aquí no se puede jugar o sea casa de infonavit vales no puedes jugar no pues no ya estás en la casa del vecino ya estamos ahí esas casas donde te bañas te bañas vas al baño y te lavas los dientes al mismo tiempo este ahí el jalón te lo da el vecino fuera de aquí claro ¿qué estás haciendo con esto? está jalando el casco entonces este pues sí precisamente voy a mandar dos escenas más de qué chulado mejor hay que jugar es un lugar de monofolio y justamente ahora esta tecnología que ya te pone en un contexto muy real es que es muy muy pero muy realista llega un punto donde sí pierdes ese sentido de estoy conectado claro y al tener todo de estar dentro inmerso al 100% y que aparte ahora vibra el casco vibran los las pues como decirlo como guante sí porque tú les puedes disparar ahí es un shooter sí sí sé como los guantes ay nanita hijo sí un juego muy oscuro todo el juego prácticamente estás en la oscuridad entonces ¿y para caminar o es nada más vas caminando sí tienes tienes dos dos manivelas una puedes avanzar la otra y con los movimientos de tu mano pues es replica exactamente pero ahora algo bien interesante pones los audífonos y como tienes un sonido espacial 360 grados atrás escuchas y si alguien pasa atrás de ti el casco vibra atrás significa que alguien te está soplando pero ahora este sentido espacial del VR te permite saber que algo está atrás de ti y ya volteas y dices no está y luego ya puedes estar acá y esa es la parte interesante así que oye y no tiene nada que ver a qué horas lo juegas porque ya ves que hay unos juegos en donde más o menos sabe en qué hora estás jugando y aclimata el juego no sé los cielos si es de día donde juegas en este caso lo que sí te piden es que por los sensores tengas cierto nivel de iluminación ok por lo menos para detectar tu cuerpo no en el sentido holográfico en la representación del espacio necesitas algo de luz y no lo puedes tampoco jugar a oscuras es así necesitas aunque estés de noche necesitas prender la luz para que se pueda reflejar pero tú dentro no ves nada ajá a oscuras totalmente no así que aunque hay una luz prendida afuera pues tú estás 100% en la atmósfera del juego definitivamente así que pues esta es mi recomendación que pues ¿cómo se llama el juego otra vez? el juego se llama The Dark es una saga de varios juegos se llama The Dark Pictures este es de Switchback VR y tienen juegos muy interesantes está The Dark Pictures The Devil in Me que no es para VR está de ellos mismos sacaron otro que se llama The Query y también uno que se llama The House of Ashes entonces son como que varias historias de esta misma casa productora y este es el primer juego para VR de The Dark Pictures tienen diferentes historias inclusive hasta juegos de mesa hay este muy de rol de esos que hay que leer las instrucciones y que en lo que ya acabaste de leer y entiendes ya te quieres ir y ya hay actualizaciones no digo los de juegos de mesa por ejemplo The Roll viene con un instructivo así paralel que dices vamos a ver qué sale bueno y eso le haces así tú inventas tus propias reglas sí porque la cosa se pone difícil y ya juegas con alguien fuera del equipo oye pero cállese aquí se juega en mi casa esa es otra versión yo tengo otros datos bueno pues ese es The Dark Pictures para VR ya nos están entrenando para el apocalipsis ¿no? sí ya nervios de ser ay no ya estaba ya estaba entrenado sí hay que irse entrenando hubiera valido no lo había visto de esa forma pero me estoy entrenando para eso yo voy a estar en tu team muy bien en tu team muy bien pues esas fueron las recomendaciones de juegos de mesa y videojuegos ahora hubo los dos muy bien muy bien pues continuemos ¿no? ahora sí nos vamos al tema de la semana Gore parte dos muy bien Gore pues en qué nos quedamos Melisa ¿sigues ahí? ¿o no? Melisa fue a hacer un viaje creo que ya no creo que ya no astral sí pues igual por si nos escuchas Melisa este que te avientes tú la primera recomendación ahorita que anda un poquito corta de tiempo pero bueno si no search a ver muy bien perfecto ¿qué encontraste en Umbra? muy bien en Umbra le voy a pasar un Gore que no es Gore un Gore que no es Gore y que la dirige a este pero no es marginalmente Gore un Gore que sí es Gore ya habíamos hablado de esta película pero para para que sepan todo el contenido que tiene Umbra esta es Manborg es un Splatter que ya habíamos dicho la semana pasada que el Splatter es como un sinónimo de Gore y esta película es de un soldado que vuelve a la vida como un Cyborg y lucha para pues salvar a la humanidad de los demonios apocalípticos del futuro entonces aquí hay tripas sangre corazón luche corazón todo y donde la pueden ver en Umbra Mindborg una hora con 15 minutitos del 2011 ya la habíamos reseñado aquí pero es una película del género que pueden tener en Umbra ya sea en su paquete mensual o anual Mindborg muy divertida muy divertida es así divertida como divertido Gore divertida Gore divertigore así es divertigore como suspense suspense ¿cuál era la palabra? la palabra nueva susperio susperio como gótico tropical gótico tropical susperio hashtag susperio divertigore divertigore muy bien pues ¿quién quiere continuar? pues yo de una vez ¿por qué no? sí dale dale porque aquí tengo varias pero denle denle no pues es que aquí hay mucho para donde hacerse precisamente esta fue una película que la vi con John que yo siempre lo menciono pero John gran amigo que ya en paz descansa era un gran gran fanático del horror y este la primera vez que vi esta película aunque yo la compré yo la tengo en físico la tengo en DVD todavía estaba estamos hablando de The Midnight Mid Train ay 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 vean nada más Vinnie Jones Vinnie Jones como que si hay gore híjole más que gore yo creo que híjole esta película para mí está en el top tren top tren y es que si está en el tren si está en un tren y pues de que va entre pues como lo podemos poner vampiro leyenda urbana este híjole que más pues siempre hay como esa leyenda que si se utiliza para espantar a la gente que no salgas en la noche o te va a pasar esto y creo que así empieza no es que neta no agarren el tren de tal hora a tal hora porque si no se les va a aparecer el chamuco o un vato que no un cholondrón pero y de hecho así empieza como un relato entre dos no es cierto, no estés diciendo mentiras y pues efectivamente la leyenda urbana si fue cierta si fue cierta este recuerdo que algo tenía que ver Raimi aquí no o es nada más su hermano creo que sale el hermano de Sam Raimi no de Sam Raimi sale bueno Vinnie Jones es el protagonista principal que era Mahonagi que era el que entre que decían que o era un vampiro pero no era un vampiro obviamente es que no quiero spoilear nada pero realmente era un carnicero humano si lo podemos poner con palabras era un carnicero humano de hecho usaba como herramienta de desvivición un aplastacarne el ablandador de carnes el ablandador de carnes y estaba el masecito ese que hicieron de hecho hay hay una escena en la que sin ser spoiler pues porque sale bien poquito desvive al hermano de Sam Raimi ok y le da así bien chido le da un martillazo por atrás y los ojos le salen volando de ese tipo de gore sabroso estamos poniéndole rojo a la situación ay pues si este y este también era creo que estaba basada en una novela de de Clive Barker de Clive Barker Clive Barker era el que escribió esta novela exactamente si muy buena película a mi me encanta el director es Ryuhei Kitamura es un director japonés que luego pues también los japoneses casi no le hallan no le hallan y bueno es una película de agosto del 2008 ya o ya tiene un ratito esta película The Midtrain prácticamente por ahí sale en un papel ahí medio secundario pero sale Bradley Cooper cuando iniciaba cuando no pues ya estaba ahí ya tiene un rato que era Leon y tenemos a Leslie Meef que es Mayer no no tiene un reparto realmente de nada conocido solamente por rescatar dos nombres que conozcamos es Bradley Cooper y Vinnie Jones pero Vinnie Jones es realmente el personaje principal que es este carnicero humano que que precisamente aparecía en el subway si era como esta historia de de horror no de que pues te salía y pues te llamabas y no había manera ni para dónde hacerse y en esta obsesión precisamente pues está encontrar el personaje encontrar a este demonio del subway y pues por ahí va a Vinnie Jones da miedo ¿no? de entrada aunque no aunque no ha ganado del del hombre ¿no? y también no pues si era golpeador profesional ¿no? que se jugaba rugby y también no y también hacía fútbol o sea fue fútbol de fútbol pero el cuate salía expresado siempre porque era súper violento y lastimaba a todo mundo y les quebraba los huesos entonces pues traía una trayectoria de rompehuesos real aunque traiga nomás trajecito con eso con eso pues desde ahí en sus inicios con las películas como en Lockstock Into Smoking Barrels que es una joya de película pues ya sabíamos por dónde iba a ir la carrera de Vinnie Jones este rompehuesos natural tipo duro tipo duro que me parece de los tipos duros reales del cine de los top Jason Stratum puede ser de los respetables pero es hollywoodesco pero uno real real para mí que sí tuvo barrio ese sí tuvo barrio no como un fan que tenemos en cinema que le hace falta ver más Vox más Vax este resulta que Vinnie Jones pues sí es barrio barrio real ese sí así que pues si quieren ver Gor una buena historia porque aparte es una película que tiene una muy buena historia el final es muy bueno no voy a hacer spoilers como en Sergio todo muere todo es no no precisamente va por otra va por otro lado este esta es una recomendación que no puede faltar no sé dónde la pueden encontrar porque no es una película fácil de encontrar no de hecho no en ninguna plataforma está eso sí se los digo si la buscan no la van a encontrar ni se tomen la molestia porque no está así que bueno en el tutu o en la internet en centauros video ahí en físico busquen centauros video también en físico sí así que pues por ahí The Midnight Midtrain muy buena muy pero muy buena estamos con la vara alta la vara alta pues bueno yo voy a tratar de continuar muy bien por favor continuar con la vara alta este me voy a ir un poquito hacia otra dirección porque creo que también vale la pena hablar de dibujos animados pero gor sí de Japón caricaturas para adultos ay chulada débil man ay mira nomás bueno y la animación como pues los excesos son muy fáciles de llegar Japón bueno si ustedes se acuerdan son de nuestra edad seguramente lo harán jóvenes que había una caricatura que pegó aquí pero en serio que se llamaba Mazinger Z si se acuerdan de ella fue creada por Mazinger Z fue creada por el mangaka japonés Gonagai Gonagai hizo muchas cosas aparte de de eso ya después se fue más hacia el hentai pero bueno eso es cosa aparte siempre fue medio medio Jarias lo entiendo sí bueno pues otra de sus grandes creaciones fue Devilman y Devilman ha tenido muchas adaptaciones a lo largo de su historia yo me quiero concentrar en una que es un OVA o un OVA de 1987 que fue ya como que el punto medio entre la animación moderna pero no tan computarizada todavía ya andamos en ese punto y pues es una como reinterpretación hace poco hubo otra en la N roja que está bastante buena y violenta está bastante gorro para estar bien y siguen no les tembló la mano en la animación de Netflix no le fallan digo yo voy a hablar de una versión pero pueden ver la que está en la N roja no va a fallar porque básicamente es como volver a contar la misma historia casi siempre reinterpretación del origen del personaje entonces no hay falla digo esta es la que yo voy a hablar pero si quieren checar la de la que está en la N roja también está muy buena la animación muy muy buena con Devilman casi nunca hay falla no hay falla no hay falla y pues de que trata pues bueno son dos personajes jóvenes uno es el principal que se llama Akira Fudo que es pues el clásico personaje central japonés bien menso todo el mundo pues si casi todos los personajes japoneses cuando empiezan son así como que el clásico morrillo de secundaria con su uniforme que todos hacen bullying y aquí pues no es el caso no es la excepción y tiene un amigo que es como que el chido y que siempre le trata de ayudar pero bueno se empiezan a meter en problemas como siempre y pues para salir de esta bronca literalmente pide o ayuda a un demonio que se llama Amon que es precisamente el personaje que vamos a ver aquí entonces Amon se mete ¿no? al cuerpo de Akira lo posee y bueno aquí empieza la historia casi siempre son como episodios ¿no? en el cual se pelea contra un demonio muy específico que siempre pues lo hace prueba ¿no? este como la resistencia de los dos tanto de Amon como de de Akira ¿no? entonces y pues casi siempre va a recalar contra la familia la pobre familia de los amigos siempre les va como en feria pero al final pues Amon siempre le da su merecido a los demonios y en el Inter pues es un baño de sangre un festín de sangre aquí sí como fuente ¿no? le abren rojo así rojo como este rojo este si les gusta el manga pero más old school ¿no? como los diseños siempre son muy 70 ¿no? pues haz de cuenta que estás viendo a Koji ¿no? pues ese tipo de animación a Koji Kabuto porque pues es inspirado en el mismo hasta el peinado el peinado hasta el peinado de Koji Kabuto así los picos pues sí es el mismo autor al final de cuentas todos sus personajes tienen un look muy parecido y Devilman también es de los 70 digo estas versiones son más nuevas pero los personajes se parecen muchísimo si les gusta este tipo como de de manga old school si les gusta pues más también está medio gentalloso a ratitos entonces sí le vamos a echar el ojo y si les gusta el gore pero excesivo Devilman en cualquiera de sus versiones no son un montón son un montón son un montón esta y la de la N no hay muchos hay muchos entonces Devilman es mi recomendación gore de animación japonesa la primera del día de hoy muy bien muy bien no hay falla me encanta Devilman sí sí no hay falla no hay falla esta versión fue la primera que yo vi y me quedé así encantado con el personaje nada que ay te perdono no no vas para abajo sí va a haber pedacera de demonios aquí todos van a sufrir débil pues yo sigo con otra película de el género gore en umbra ya también la reseñamos en su momento y es Dead Gas del 2015 una hora treinta muy bien invertidos en que en joven de este que le gusta el metal llega a un pequeño pueblo donde cree que pues no va a encontrar lo que le gusta que es el metal y el rock pero pues ahora sí que encuentra su alma gemela estos dos metaleros saben que una leyenda del metal vive ahí en su poblado y se quieren hacer de una partitura esta partitura está maldita entonces a raíz de todo eso se desencadena toda la trama de Dead Gas donde hay paranormal hay posiciones descabezamientos sangre y mucho heavy metal donde la pueden ver por supuesto en umbra Dead Gas para que chequen el contenido que tiene la plataforma ok Dead Gas Dead Gas y si hay mucho gore hay mucho gore hay ahora sí que desmiembran a a los en demonios porque al momento de tocar esa rola maldita todo el pueblo se convierte en demonio entonces hay que hay que deshacerse de estos demonios mediante de ahí sacaron la idea la película esta de los co-fighters yo creo yo creo pero esta está mejor que horror esta está mejor qué horror están estrenando baterista por si ah sí no pues sí pues no había de otra sí que no sí entonces quien es espiritista ah ahorita te digo bueno no es importante pero sí muy mala película muy buena trayectoria muy mala película estudio 666 no la vean ya lo dijimos no ya lo habíamos dicho no lo repetimos nunca lo podemos decir suficiente no nos cansaremos de decir no la vean mejor vean dead gas por favor en umbra muy bien ok pues vamos a seguir con la con la vara alta ok por qué no por qué no why not why not a ver why not ay ay qué miedo ay qué miedo seguimos viendo lo seguimos viendo pero ahorita ah caray a ver yo quiero antes de iniciar con con la pues con esta reseña y recomendación porque podríamos hacer un programa nada más de esta película tiene tiene mucho para meter referencias porque tomemos en cuenta el contexto de cuándo se presenta la película de Ichi de Killer que para mí es una de las mejores películas de Takashi Miki para el que esté para el que no esté muy relacionado con las películas de Takashi Miki pues es un director amante de la violencia y de la ultraviolencia y violencia no de la ultraviolencia donde muchas de sus películas como Ichi de Killer rayan en el gore absoluto en esta ultraviolencia explícita torturas todo lo que usted puede resultarle incómodo Ichi de Killer lo tiene Ichi en japonés es uno y precisamente la polémica nace precisamente porque esta película se estrena en el 2001 veníamos del cambio del Y2K y Takashi Miki polémico como siempre dice pues ya que el mundo está así de mal y todo vamos a sacar Ichi de Killer porque no que es basada en un manga que está basada precisamente en un manga con el homónimo el nombre homónimo que se presentó en el festival del cine de Toronto y hay un manga precisamente que se llama igual Ichi de Killer y pues Takashi Miki repito en esa polémica siempre de pues de admitir que que le gusta hacer vomitar a la gente que una vez una vez en una conferencia le preguntaron que era lo que más disfrutaba y dijo hacer vomitar a la gente es un placer que tengo ver vomitar a alguien de si ve mi película eso a mí me dice ya hice algo bien respuesta honesta es una respuesta honesta de Takashi Miki que dice ver vomitar a la gente entonces pues ante esa respuesta justamente en la película en la primera proyección del festival del cine de Toronto pues hubo gente que vomitó si pues eso dicen pero no estuve ahí para presenciarlo pero es buena publicidad sin embargo hay un reportaje que habla de eso que la a ver tomamos en cuenta que esto ya fue hace muchos años la gente no había redes sociales no estaba tan deshumanizado el asunto y puede ser no estábamos tan mal todavía como estamos ahorita y yo creo que no estábamos tampoco tan lejos de que películas así tomando en cuenta que pues 2001 ahorita que son 20 años 22 años ya 22 añitos dicen fácil pero no estábamos como estábamos ahorita no estábamos más jóvenes ver Ichi de Killer hace 22 años no es lo mismo que verlo ahorita y bueno pues de que va la película la película Ichi de Killer está en un punto de colapso en Tokio donde sabemos que los Yakuza que son la mafia japonesa rige Japón hasta y el mundo entero pero bueno sobre todo Japón en ciudades en ciertas ciudades en ciertas esferas hay una separación de los Yakuza y están dos bandas que están pues por ahí peleando el territorio y justamente uno de los jefes de estas dos bandas es desvivido y pues quieren tomar represalia y venganza la otra banda porque acabar con el jefe de una banda era lo peor es un tema de honor porque inclusive entre los Yakuza existe el honor entre jefes no se matan podremos hacer todo pero hay cuestiones de honor hay reglas hay reglas y una de las reglas es precisamente que no puedes terminar con un jefe de un Yakuza y pues que lo desviven al señor y se arma se arma el mugre el mecatombe de japoneses con ganas de sangre y justamente es donde aparece Ichi que es un tipo incontrolable porque al final pues es un psicópata pero es igual a lo que mencionamos es como el que el niño que siempre fue buleado es pelito negro que se porta bien pero cuando se le va la cabra al monte justamente aguas aguas precisamente pues un niño que viene de esa violencia no querida no deseada en barrios muy bajos pobres todo lo mal que le pudo haber pasado un niño buleado y pues crean un verdadero monstruo psicópata y este es Ichi the killer que dentro de las reglas que le ponían pues él no las cumplía al final decían nada más vas a hacer esto él disfrutaba la tortura disfrutaba realmente era sadista exactamente y hasta inclusive temían que viniera o la represalia nuevamente en contra de por quien lo contrató para hacer esto porque el tipo no tenía reglas y era pues un psicópata masoquista incontrolable era un perro de de reserva de carne no 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 entonces pues este pues misterioso porque era como un justiciero misterioso que creaba su propia vendetta aunque aparente seguía una instrucción una orden pues el tipo ya al final no sigue instrucciones de nada y él por puro placer de desmembrar torturar y desvivir a la gente lo hacía hasta gratis no necesitaba ni que le pagaran así que si quieren ver una buena película de acción es como policía policiaca exactamente es una película policiaca de acción gor ultra gor ultra violencia esta si la encuentran por ahí hasta en tutu no se dice en tutu pero en centauros video por ahí debe de estar definitivamente en físico así que busquen Ichi the killer y también pues bien importante porque en el poster vemos a un personaje que ay mira ese no ese no es Ichi the killer y la gente cree que por ser la portada ese es Ichi the killer como la película de Akira de Akira Akira es Kaneda exactamente y no en su moto y ese no es Akira y aquí nunca sale ninguno de los posters de la película que sabes Kakihara Kakihara exactamente ese es otro personajazo ya hablaremos un día de es una chulada de personaje masoquista y aquí si están buscando un personaje bueno redimible olvídense no 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 existe no más hay gente que es menos miserable que otra y ya pero poco son niveles de miseria de miseria pero no hay un personaje bueno y pues todos al final reciben lo que merecen todos mueren si no hay mucho de referencias después de películas como Kill Bill no de Tarantino en estas coreografías que de repente resultan ridículas no de uno contra cien y los de atrás que se hacen así no si que no más se mueven así y se caen solos de que quién sabe cómo les pegaron pero bueno se caen solos dentro de esas coreografías ridículas de acción Ichi the Killer tiene sentido pocas veces lo ridículo tiene sentido en esta película lo ridículo tiene sentido porque de la mano del gori toneladas de sangre ultraviolencia es algo que tienen que tener en sus vidas aunque sea una vez una vez una vez y cuando vean el título los títulos de la película se van a acordar de mí no les voy a decir que en qué están hechos no les voy a decir pero bueno no nos digan collar de perlas no voy a decir esto es muy bien pues ahí está Ichi the Killer no chulada muy bien pues yo me voy a ir de el lado americano del lado gringo con otro de los que son como los bastiones ¿no? de principios de siglo XX nos vamos con Eli Roth Eli Roth nuestro querido Eli Roth que le encanta también le encanta la sangre le encanta la porquería ¿no? el gore Hostel 2005 hubo dos películas Hostel 1 y 2 yo la 2 la verdad no me molesté en verla pero si les puedo recomendar la primera Hostel Hostel como le quieran llamar una premisa muy sencilla ¿no? clásicos Spring Breakers más bien mochileros mochileros gringos que no saben ni qué que nomás saben que quieren inflar ¿no? y portarse mal Sexo, Drag y Rock and Roll así es vámonos a Europa ¿a dónde? allá en los países de la antigua ex Unión Soviética donde no hay ley donde ¿por qué no? vámonos ¿qué tiene? vámonos un ratito se va un grupillo de mochileros y lo primero que se encuentran cuando llegan al hostel son unas muchachas ¿no? de muy buenos bigotes el gancho el gancho le dicen no pues miren yo hubiera caído lo que quieran que quieren meterse algo por la nariz aquí también y luego quieren carne sí bueno pues vengan con nosotros primero como que les dan una probadita ¿no? los van a llevar los van a llevar los van a llevar y obviamente pues más hormona que que cerebro más ganas más ganas ¿no? más hormona que neurona pues caen que sí oigan pues vamos a algún lugar a una fiesta y quién sabe qué muy chido cuando se levantan están en una carnicería literalmente literal ¿eh? en un de esos edificios horribles sí este pues sí una carnicería y empieza la tortura ¿no? tortura y pues bueno ahí es donde nos damos cuenta de que pues hay gente que le gusta ¿no? paga por paga por tener un diversión un poquito este subida de tono subida de tono ¿no? y pues que esto son es un negocio ¿no? es un negocio en estos lugares del mundo conseguir gente para pues ¿no? para divertirse de formas ¿por qué no? ilegales ¿no? ¿por qué no? para todo hay gustos para todo hay gustos y para todo hay presupuestos y pues ya hostel ¿no? no vamos a decir más pero sí sí está bien esta película sí está la escena en que le cortan los ¿cómo se llama? este los talones de aquí los tendones abajo todavía todavía funciona 2005 creo que este uno de los países no recuerdo qué país era Ucrania ¿no? esos demandó a a a la productora por decir oye nuestro país no es peligroso ¿no? ya no vienen para acá ya no vienen entonces este bueno pues los demandaron véanlo como es ¿no? no es documental es ficción digo es gor qué documental lo hace entonces hostal yo les recomiendo la uno la dos la verdad es que no la vi no puedo opinar de ella pero la uno sí tiene la cebollita de cambray que le está saliendo del ojito así es cierto sí es cierto cebollita cambray ahí va de vuelta ¿no? no vamos a decir más este esta la verdad no sé dónde está sería cuestión de buscarla está en la N pero no sé si la quitan está está en la N roja bueno y si no pues en centauros también ahí de segurito está en físico en físico que luego es más yo creo que está las dos también llévense las dos ahí está hostal pues ya se nos acaba el tiempo ya casi nuestra última ronda yo quiero cerrar con algo de muy mal gusto ok sí ya también la hemos reseñado ¿lo caicó otra vez? no pero ya habías dicho uno este es de otro tipo este es de otro tipo este hecho por nuestro queridísimo Peter Jackson no vean King Kong este mal gusto digamos un experimento de él y de sus amigos ahí en Nueva Zelanda Gore Splatter que pues ya dijimos es un sinónimo aliens y monstruos ¿qué pasaría si los aliens su forma de alimentarse es con humanos? pues esto es lo que puede usted ver en esta película y si creía que un equipo de gente que salva la humanidad The Voice es solamente DC pues no también es el lore de las películas de Peter Jackson porque The Voice va a esta pues comunidad población de Nueva Zelanda para luchar contra los aliens que nos quieren hacer hamburguesas una hora y media muy bien aprovechada para el Gore y aliens de 1987 reitero ¿en dónde? en Umbra de Peter Jackson Bad Taste ¿de qué es la película? 1987 órale sí yo siempre pensé que era más viejita no 1987 y pues tómanlo como es 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 de bajo presupuesto bajísimo no quieran ver la producción del Señor de los Anillos de los Membrillos pero pero quieren ser completistas de Peter Jackson en Umbra de hecho a mí me gustan más estas películas que el Señor de los Anillos las otras sí me duermo un poquito ya para la tercera hora ya no ya empiezo a clavar el pico como la sexta hora pero esta es muy entretenida y te vas a reír muy bien Bad Taste pues ¿cuánto tiempo llevamos? yo tengo una rápido una más para terminar que esta yo le di una revisitada no hace mucho porque como que en algún punto me quedé con esto es una porquería pero no creo que años después cambia mi mi percepción y ahora hablando de gore pues quiero traer esto que por raro que les parezca de entrada pues es una película de Mel Gibson pues para los que sean o no sean fans fanses fanses de Mel Gibson pues traemos una película que está relacionada aparte pues 100% con nuestra cultura nuestros ancestros que son los mayas es una película del 2007 que fue filmada precisamente en México en Yucatán en Yucatán y habla precisamente de estas historias pues por ahí de las masacres que había dentro de los rituales que bueno en un punto fue medio criticada de que decían que estos rituales sangrientos eran más de los aztecas y que no que de los mayas pero bueno tomeiro tomaro nadie tiene un video o algo así que diga esto si fue así no fue así un códice como para tener la verdad en las manos y bueno pues esto precisamente nos pone en un contexto de estos sacrificios humanos ¿no? y Apocalipto pues pone ahí la historia ¿no? sangrienta pero sangrienta morir ¿eh? es una película realmente gore yo si la pongo dentro de el gore aunque no sea como pues o sea tal vez no tenía la intención yo creo que no era la intención porque iba más por el lado histórico trataban de ponerlo pero yo ya cuando lo ves en una segunda ocasión te das cuenta que la intención no era la parte histórica este va es estamos en la época precolombina de América ¿no? entonces pues difícilmente puedes narrar algo que a menos que estén algunos escritos o algunos códices pues puedes entender realmente pero en la visión de Mel Gibson dijo pues ¿por qué no? un poco de gore vamos a vamos a distripar ahí a dos tres si lo hizo con la pasión pues porque no lo puede hacer con la maya entonces este pues está en el declive precisamente es cuando está terminando la cultura maya y esta serie de guerreros que son los personajes principales de Apocalipto pues son unos carniceros literal no hay manera de describirlo de otra forma el tipo de armas la manera también como utilizaban hay muchos memes también de Apocalipto no sé por qué pero bueno más allá de los memes y más allá de lo que en algún momento pensé de esta película una película de gore histórica hasta cierto punto y por qué no mejor con mayas pues esta es esta es la opción Apocalipto sería una muy buena opción de un domingo nada pretencioso y algo de gor tranquilón pues para abrir boca unos taquitos aviéntense Apocalipto Apocalipto sí que como cuánto porque eran como por épocas ¿no? en las que hacían este sacrificios sí eran los miles ¿no? o sea la cantidad miles de personas las que literalmente mataban ¿no? como acá ay voy a matar uno para no aquí eran no era acabar con ocho con miles castas con pues ahora sí que tribus ¿no? sí los prisioneros ¿no? de guerra bueno no había prisioneros de guerra había un ratito un ratito y luego vámonos hay que ofrecérselos porque se está secando la tierra y ojo algo que todos o bueno la mayoría de los mexicanos disfrutamos yo no tan no soy tan fan pero pero el pozole el pozole la sopa de los victoriosos es precisamente el premio de la victoria en en la época prehispánica de su nombre pozotl que era precisamente restos humanos cortaditos oreja corazón no porque precisamente el corazón era la entrega a los dioses y lo que quedaba del resto humano pues hacían una una chanfaina literal de humanos lo hacían caldo y le ponían maíz y pues ese era ese es el origen del pozole que ahora pues ya la carne pues no precisamente tiene que ser puerco hasta pollo he visto lugares que hacen ya les varía mande pues hasta veganos de todo ahí dios por qué ay por qué pero bueno el origen del pozole para aquellos que no lo saben era precisamente carne humana comida gorr comida gorr que no le gusta que el gorr que el pozole ahí está ahí está tanto que te gusta ir ahí a la senaduría el origen de esto un pozo listo de gorr ahí está no a mí no me gusta para aquel que no tenía ese dato histórico este yo me lo eché mira tiene todo en mi marca ahora que se echen su pozole se van a acordar que antes se comía con restos humanos con restos humanos miren bien su plato que decían que es muy parecido el sabor exactamente exactamente así que no sé cómo compararlo no es que digo los sabemos esto porque precisamente cuando llegaron los españoles les ofrecieron pozole y dijeron ah está muy bueno este como como de que es de persona entonces digo ellos si lo probaron y hay registros que decían que el sabor era muy parecido al puerco que dijeron síganlo haciendo está muy bueno pero ahora con puerquito no va a haber mucha diferencia nomás toda la ideología te la cambia pero no hay diferencia ahora recenle a otro dios y ya está y coman un puerquito como un puerquito pero no cállese hay que ser civilizados y en qué película decían que la anatomía del cerdo es muy parecida a la del humano ah en pandillas de Nueva York ah sí sí no de hecho la ciencia lo dice a matar este es el cerdo pero es la persona aquí tiene la ciencia lo dice ah también y el caballo que inteligente la ciencia de hecho sí mencionan que en situaciones muy extremas de guerra si no tienes una persona que pueda ser donador de sangre el puerco el puerco puede puedes transferir bueno ¿cómo se dice sangre? transfusión transfusión de puerco a humano yo creo que una vez me hicieron después yo no sé pero bueno es es la ciencia y works pues con eso nos despedimos con eso nos vamos con su posoto muchas gracias muchas gracias a la hermandad macabre por por acompañarnos anuncios parroquiales sí claro por supuesto porque tenemos que hablar de qué películas hablamos aquí también de Umbra hoy vieron todo lo que es el el carrusel de GOR que tiene Umbra y estamos viendo los paquetes nacionales del mes 59 pesitos o fuera de la República Mexicana por tan solo 2 dólares con 99 o el año completo aquí en la República Mexicana 616 pesitos o fuera de México por 31 dólares con 22 centavos que tienen ambos paquetes ya sea manual ya sea ya sea mensual o anual streaming canal en vivo 24 7 contenido exclusivo como este programa cinema macabre series y películas que no encontrarán de sus perio de gótico tropical de GOR como lo vimos aquí series y películas que no encontrarán en uno de Yalo 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 detectivesco cincuentero gringo o Yalo marginal o Yalo Si hay Yalo tardío este es Yalo tempranío mejor sigamos con y conéctense y suscríbanse a Umbra aprovechen estos últimos días de los paquetes de 2022 porque ahora sí ya se viene el upgrade ahí está el logo logo nuevo logo nuevo bonita nueva y recuerden que historias interiores podcast suben contenido sus redes sociales todos los días tiktok instagram y su canal de youtube y próximamente tal vez nos echemos un jueguito de mesa porque no why not why not why not de rito gracias pues gracias nos vemos la próxima semana mismo canal mismo vatican y anda anda de gor también de rojo vato hombre ando de gor ahí está rojo gracias chich gracias masaki gracias a melissa que se tuvo que conectar un ratito un ratito pero siempre está con nosotros y gracias a usted hermandad bacabe por sintonizarnos y que descansen en pants el chich se despide masaki también nos vemos la próxima tiri tiri tiri